La noticia de que Aslenberg, de quien se habló durante mucho tiempo como el papel principal en la serie de televisión My Name is Farah, estaba embarazada y, por lo tanto, renunció a la serie, se reflejó en la prensa. También se compartió que se llegó a un acuerdo con Demet Ozdemir como la nueva actriz que se convertirá en pareja de Engin Akjurek. Como resultado, están en marcha los preparativos para la serie de televisión My Name is Farah, cuyo nombre se ha hablado durante mucho tiempo con Aslenberg, pero la famosa actriz ya no está en el elenco. Aslenberg, quien ha estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo, pero no se pronunció, enfrentó reiteradas preguntas frente a las cámaras. La famosa actriz se casó con Berkingo Kbudak en una sencilla ceremonia en noviembre. Entonces, ¿esta repentina decisión de casarse se debió a un embarazo? La famosa actriz dio la siguiente respuesta a esta pregunta, que también estuvo en la mente de muchas personas, estoy bien, estoy hermosa, estoy feliz, todo está bien. No por el embarazo, pero gracias, entiendo su curiosidad. Aslenberg entró en un período muy nuevo en su vida. La actriz, quien se encuentra en proceso de embarazo encaminado tanto al matrimonio como a la maternidad, expresó sus sentimientos de la siguiente manera, es una etapa muy nueva, algo muy nuevo para mí. No quiero hablar de esto ahora. Si me das algo de tiempo, podré hablar más libremente entonces. Al confirmar que dejó el nuevo proyecto de serie de televisión llamado My Name is Farah, el actor afirmó que fue un muy buen trabajo, y dio la sensación de que se quedaría como Ucde. Aslenberg dijo, es un muy buen proyecto, buena suerte. Espero que sea genial para todos. Con estas palabras, el actor apoyó la serie y le dedicó buenos deseos. Se entiende por estas palabras que Aslenberg sufrirá por la serie de televisión My Name is Farah. No olvides suscribirte a mi canal para más.